Doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, que tiene la gentileza de atendernos vía Zoom. Gastón Rodolfo, desde su casa, quien te habla desde los estudios aquí del Ecomultimedios, te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Saludos a toda la gente que está mirando la tele y escuchando por radio. Muy buenos días. Muy bien, un gusto saludarte. ¿Te has ido temprano a la oficina para atendernos? Estoy de temprano, estoy de temprano, pero no, no, adelantando cosas, adelantando cosas. Está muy bien. Bueno, el tema de la pandemia ha hecho que muchos rubros estén complicados, el tema de los abogados no es una cuestión diferente. Me imagino que el colegio estarán recibiendo, a ver, consultas y formas de trabajo que se van adaptando a cada distrito. Recordemos que el colegio no solamente abarca Tandil, sino varios distritos cercanos. Contanos un poco cuál es el panorama. Sí, realmente la situación en el Departamento Judicial, que abarca 11 localidades, como bien decís vos, Claudio, realmente ha sido complejo durante toda la cuarentena y el aislamiento, desde el mediado de marzo hasta el día de hoy, y continúa haciéndolo por las diferentes fases que se encuentran, o colores, que se encuentran en las localidades, y eso va dependiendo mucho en el funcionamiento del servicio de justicia. Cuando hablo de servicio de justicia, hablo del funcionamiento del Poder Judicial y la posibilidad de los abogados de trabajar desde sus despachos. En ese sentido es que trabajamos constantemente, día a día, minuto a minuto, con los abogados de cada localidad para poder ir brindando herramientas que permitan continuar con la labor diaria sin correr en riesgo la salud. Entonces estamos trabajando con muchísimos protocolos y todo el tiempo trabajando desde el Colegio de Abogados de la Provincia también con la Corte Provincial para ir buscando mecanismos que mejor permitan garantizar este servicio que a veces vemos retrogradado o por ahí demorado por diferentes resoluciones, pero para que siga continuando los procesos judiciales. Bien, y el funcionamiento, perdón, ya le doy paso a Rodolfo, y el funcionamiento de la justicia que viene también demorado. ¿Hay diferencias en los distintos estamentos de la justicia en cuanto al funcionamiento? No sé, sabíamos, por ejemplo, que tribunales de familia acá en la ciudad de Tandil estaban trabajando remoto pero con mucha actividad. A ver, la actividad no cesó porque los reclamos y los procesos judiciales, la gente quiere reclamar sus procesos judiciales, que sigan avanzando. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo teletrabajar, como hacer esta nota, ¿no?, de cada uno de su casa, estudios, divididos, que estar de forma presencial. Eso también requiere y lleva una demora mayor. El tema es que la dificultad de la suspensión de plazos para poder continuar un proceso judicial y que te tengan que habilitar para continuarlo es algo muy subjetivo que nosotros a veces ponemos en crisis porque creemos que se puede seguir trabajando, seguir avanzando en los procesos judiciales, seguir tomando audiencias de conciliación y testimoniales, lo que nosotros llamamos audiencia de vista de causa, que tanto se ha hablado en el fuero laboral, si continúan o no tomando, creemos que es posible. Se han hecho en otras localidades de otros departamentos judiciales continuidad de los procesos. Hay que destacar que nuestro departamento judicial durante todo este tiempo ha tenido muy buena predisposición, pero también hay excepciones donde realmente repercute mucho en la sociedad y en los abogados, ¿no? Justamente cuando hablamos de la justicia, en general estamos hablando de distintos fueros, distintas problemáticas. ¿Hay algún fuero en particular que se pueda adecuar de una manera más armónica, como quien dice, a todo lo que tiene que ver con este teletrabajo? A ver, el trabajo nosotros podemos considerar que es para el grupo de riesgo principalmente, ¿no?, porque hay que cuidar la salud de todos. Hoy en día, a ver, si puede trabajar un policía, un enfermero, puede trabajar un comerciante, puede trabajar abogados que van a sus despachos, ¿por qué no puede ir a trabajar alguien a un despacho en un edificio donde funciona el Poder Judicial? Esa es la gran pregunta, ¿no?, con todos los protocolos y recaudos y con la mínima presencia física de abogados y personas de la comunidad cuando tengan que ir sí o sí, y con el sistema de turnos, porque también hay un sistema de turnos que funciona hoy en día. A mí de esto, me parece que la tecnología en el Poder Judicial llegó para quedarse y no hay que resistirse a ese cambio y a ese ayornamiento, lo cual a veces vemos una resistencia. Hay fueros, el fuero de familia, el fuero civil, han tomado mucho de esto, receptado mucho de esto y han habilitado mucho a las audiencias. El fuero laboral también era un fuero que realmente venía muy ayornado, pero se nos quedó con el tema de las audiencias de vista de causa, lo cual hemos visto en otros departamentos que ya han avanzado y por eso hemos trabajado junto al tribunal laboral que avance en eso. Estamos hablando con Gastón Archeri, el doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Gastón, ¿y qué se dice desde la justicia respecto a, sobre todo, estos fueros, digamos, donde hay menos actividad? ¿Qué es lo que se argumenta cuando desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, se consulta por qué no se puede trabajar? Lo principal de esto, a ver, de la respuesta que dan, como bien decís Claudio, es la falta de recursos tecnológicos, esta falta de herramientas, cámaras, sistemas informáticos, computadoras. Hemos visto también y destacamos que hay funcionarios magistrados que han puesto y, a ver, propuesto sus propias computadoras. Algunos hasta han comprado computadoras para poder teletrabajarle sus casas porque piensen que los funcionarios magistrados y empleados tienen hijos y también tienen que hacer clases Zoom, virtuales, y si tienen que teletrabajar, esto también implica tener una herramienta de trabajo que la Corte no ha provisto, la Corte Provincial no les ha provisto para teletrabajar y esto implica que desembolsen. No han sido todos los casos tampoco, porque conocemos casos que sí lo han hecho y otros casos que no, y esto también lleva una demora. Entonces es lo que estamos trabajando, por eso del Colegio de Abogados Departamental presentamos una nota hace unas semanas a la Corte, principalmente por el foro laboral, para que le brinde las herramientas necesarias para poder avanzar en los procesos judiciales, porque una audiencia que sea fijada en agosto, octubre del 2021, la respuesta que hay que darle al cliente la da el abogado, no la dan los magistrados ni los funcionarios del tribunal, ¿me explico? O cualquier magistrado de cualquier juzgado. Entonces, eso hay que tener consideración del reclamo que está haciendo una persona en esta situación, porque en esta situación de pandemia, que lo económico también repercute mucho, y cuando una persona fue despedida, también quiere reclamar su indemnización correctamente. Entonces, creo que hay que ser sensibles, solidarios, y considerados a la hora de poder trabajar estas cuestiones. Gastón, vos lo decías, tratar de ser solidario, vos explicabas que uno de los argumentos que se da desde la justicia tiene que ver con que, bueno, no se proveyó de elementos tecnológicos. Ahora, no es el panorama diferente a lo que ha pasado con los docentes, y los docentes han tenido que poner su computadora, su conectividad, y con sueldos mucho más bajos que en la justicia. Coincido con vos, Claudio. Creo que en todos los sectores y en los ámbitos se han visto perjudicados en ese aspecto, lo cual yo creo que esto es, como siempre digo, ¿no? De esta salimos todos juntos, no salimos individualmente, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos aportar un mayor esfuerzo. Obviamente que esto implica más horas de trabajo, porque si el teletrabajo demanda y requiere y tiene una lentitud mayor a lo que llevaba a lo presencial, creo que hay que destinar un poco más de esfuerzo y poder seguir avanzando. A ver, todos acá perdemos, pero también todos tenemos que ganar en ese sentido. Por eso creo que la solidaridad está en ese punto. ¿Cómo ha impactado concretamente a los profesionales de aquí, de Tandil, y a los procesos en Tandil, el hecho de que estemos todavía para provincia, de la cual depende la justicia, en fase 3, incluso para la Nación, por un DNU, estamos en aislamiento, ¿eso impacta también en el funcionamiento de la justicia? Muchísimo, Rodolfo. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Provincia sacó esa resolución donde el concepto de la palabra es retrogradación del servicio de justicia, como que frena la posibilidad de seguir avanzando en una parte los procesos judiciales, ordenando el teletrabajo, en su gran mayoría, y ordenando guardias, ¿no? Y atendiendo urgencias. En ese sentido hago un paréntesis que, a ver, en la ciudad de Tandil los funcionarios magistrados han trabajado y los empleados judiciales igual siguen trabajando en su gran mayoría y siguen avanzando en los procesos, ¿no? Amén de estas situaciones que se generan. Pero la resolución de la Corte fue sin un plazo, a diferencia de lo que pasó en su momento con la ciudad de La Prida. En La Prida estableció una suspensión del servicio de justicia por 15 días. Nuestra resolución a nivel local, por estar en fase 3, es sin término, ¿me explico? Sin plazo. Y eso realmente es lo que tenemos que superar como comunidad. Salir de la fase 3, bajar los contagios, y poder pasar a una fase 4, que ya exista antecedentes para la Corte Provincial, que establece que se reactive el servicio de justicia. Correcto. Perdón. Sí, Rodolfo. Eso de sin plazos, ¿qué significa para un expediente? A ver, que no implica directamente para el expediente en sí, directamente, sí ordena la Corte Provincial que todo, a ver, que el Poder Judicial haga teletrabajo, trabaje de sus casas, con personal mínimo de guardia en las oficinas del Poder Judicial, y que, a ver, se vayan resolviendo cuestiones de urgencia. Tengo que hacer ese paréntesis que digo, ¿se avanza en otros temas que no son urgentes? Sí, es real, estamos avanzando en otros temas. Pero porque este es el trabajo de los mismos funcionarios, magistrados y abogados, que realmente seguimos avanzando en esto con todos los recaudos que existen. Bien. Es cierto lo que nos decía acá un oyente. Dice, cada juzgado es como una empresa de alrededor de 15 personas aproximadamente. Y atento a eso, claro, uno piensa en un juzgado como un monstruo de cantidad de gente trabajando, pero en realidad es eso, ¿no? Un grupo de personas bastante acotado y muy parecido en cantidad de gente a una pyme. A ver, cada juzgado tiene funcionarios, magistrados y empleados que cumplen un rol. En ese sentido, hoy la pandemia puso en crisis muchas cuestiones y también lo pone en crisis al Poder Judicial. Porque tu plantel, que vos tenías para determinadas cosas con diferentes roles, hoy implica que todo tu equipo tenga que estar despachando, utilizando la tecnología, bajando escritos, haciendo, a ver, cuestiones, resoluciones para que el juez pueda ver y definir si va a firmar eso o no esa resolución, controlando cédulas, oficios, mandamientos. Implica un conocimiento que por ahí no todo el personal lo tenía y hoy se tiene que capacitar para poder teletrabajar o trabajar de manera tecnológica casi el 95%, 90% de lo que es un expediente. Correcto. Estamos hablando con el doctor Gastón Aracheri, presidente del Colegio de Abogados. ¿Y cómo está repercutiendo la pandemia en el tema de los abogados en sí? ¿En Tandil o en la zona están, digamos, normalmente trabajando en sus estudios? ¿Hay, digamos, se ha acotado también la atención al público? ¿Cómo es el panorama general? A ver, reconozco que los abogados y abogadas están haciendo, a nivel local, están haciendo un esfuerzo muy grande porque realmente más allá de los protocolos que cumplimos todos, realmente vamos variando según las resoluciones tanto a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Para poder seguir trabajando como cualquier profesión, como cualquier persona que tiene su comercio, nos vamos adaptando día a día. Sí, es importante destacar que lo virtual ha sido una de las herramientas principales a la hora de atender al público y las audiencias virtuales, separado de tu cliente, esto quiere decir que el cliente de su casa, el abogado de su despacho, el funcionario desde el juzgado de su casa, dependiendo de la situación que le toque, ha sido una de las virtudes que se han visto en esta pandemia y en este marco. Todo esto con el fin de proteger la salud de todos, ¿no? Y cuidar la salud. Más aún que hoy en día se ve un gran nivel de contagio en nuestra ciudad. Por eso todos los recaudos que se toman y el protocolo son esenciales desde los profesionales. Por eso estamos trabajando de esa manera. Correcto. Justamente con este nivel de contagios que se está registrando aquí en la ciudad de Tandil y en la zona, bueno, evidentemente la justicia forma parte de la comunidad, ¿ha habido funcionarios, ha habido profesionales que se hayan contagiado? A ver, hemos tomado conocimiento que han estado muchos, muchos, a ver, integrantes del Poder Judicial, en muchos casos aislados, por contagio y la exposición que eso requiere. También sabemos que hay abogados y abogadas que han tenido que estar aislados por cuestiones de contacto estrecho, directo, como quieran llamarlo y considerarlo, frente a situaciones de familiares personales. Obviamente no estamos exentos a esta realidad. Si hay una consideración que ha hecho en su momento la Corte, tanto para quienes integran en el Poder Judicial como para los abogados, la cuestión de poder hablar con sus superiores, en este caso el Poder Judicial con la misma Corte y los abogados con el Colegio de Abogados Departamental, frente a la hora de contraer COVID para poder evaluar los plazos procesales de ese abogado. Porque realmente un abogado o una abogada que tenga COVID, una licencia no posee, a diferencia de alguien que pueda integrar el Poder Judicial. A ver, yo me enfermo de COVID y ¿quién va a las audiencias? Tendría que pedirle a mi padre, a mi hermana que me curan. Pero si no tenés a alguien que te cura, bueno, esa es una realidad que a veces los profesionales del derecho tenemos que considerar mucho porque no tenemos licencia y sigue trabajando el Poder Judicial y nosotros tenemos que seguir defendiendo esos derechos. Bien. Está el doctor Gastón Archeri. El tema de la postergación, por ejemplo, de los juicios laborales, donde se pide una retribución económica, ¿existe algún tipo de ajuste por inflación? Atento a que, obviamente, los tiempos que se dilatan atentan contra el valor del dinero. ¿Se entiende la pregunta? Ah, perfecto. Está perfecta la pregunta, Claudio. Te digo algo con el foro laboral. El foro laboral en esta pandemia ha sacado muchas homologaciones de convenios que han trabajado mucho los abogados y abogadas y también ha avanzado mucho en cuestiones de audiencia conciliatoria. Nos falta lo de la audiencia de vista de causa que venimos trabajando y ahí articulando bastante con el tribunal. En cuanto a los montos dinerales que vos planteás en cuanto al desfasaje que se genera por la demora del proceso judicial o en cualquier foro, Claudio y Rodolfo, no tiene que ver solamente el foro laboral. Tiene que ver con cualquier foro, civil y comercial, familia, penal, contra el proceso administrativo. Donde siempre haya un monto, la sentencia que establezca ese monto a veces no va a generar una satisfacción en el resarcimiento que se pide. ¿Por qué? Porque una vez a la hora de cobrar ya de inflación te comió esa diferencia, diciéndolo sencillamente. Por eso, muchas veces se reclama que el dinero que existe en un expediente judicial cuando estuviera depositado en un expediente no pasa en el foro laboral hay una cuestión, durante el proceso hasta una sentencia no hay un dinero en el expediente. Pero en otros procesos civiles, familia, contenidos administrativos si hubiera un dinero depositado a nombre del expediente y que es el encargado, el magistrado de ese juzgado la inflación sigue devaluando ese monto en pesos o ya sea un depósito en dólares. En ese sentido, se ponen plazos fijos. Y por ahí creo que es por ese lado que va la pregunta. Si se puede poner plazos fijos, ¿y qué tasas? Y bueno, esa era la otra pregunta. Claro, porque lo habíamos charlado en algún momento el Banco Provincia tiene una tasa diferente para el particular que va con respecto a justamente, digamos, lo que queda no sé si es el término adecuado como depósito judicial. Es correcto. A ver, si vos tenés un depósito judicial y queda ahí y pasa los meses la inflación te generó una pérdida al justiciable. En ese sentido, los abogados, junto a nuestros clientes, podemos pedirle a los jueces que constituyan un plazo fijo y tengamos en cuenta que por ley el Banco Provincia de Buenos Aires es el banco que articula con el propio Poder Judicial. En este sentido se había generado una diferencia y mirá qué diferencia grande había, ¿no? Yo iba a constituir un plazo fijo al Banco Provincia particular, gastón, y era un 30%, ¿viste? Esas tasas 30, 35 según la variación de la tasa. Pero si lo hacía por ahí de plazo fijo porque tenía un dinero dentro de un proceso judicial era un 18%, permitiéndole al banco utilizar los fondos en ambos casos. Entonces generaba una rentabilidad. Por eso la Corte de Provincia, el 11 de diciembre del año pasado, sacó un acuerdo donde lo exhorta al Banco Provincia a utilizar las tasas más altas para los plazos fijos que fije el propio banco y con los parámetros del Banco Central. Y exhorta también a los magistrados a tener en cuenta estas tasas a la hora de constituir los plazos fijos. Por eso los jueces ahora, cada vez que te ordenan un plazo fijo en marco de un depósito judicial, en un expediente judicial, ponen la tasa más alta que se establezca para los plazos fijos. Correcto. Y eso, a ver, ¿fue adoptado por el Banco Provincia o continúa con la tasa del 18%? A ver, yo he encontrado plazos fijos que sí lo aplican y otros casos que a veces es difícil que lo apliquen. Entonces encontramos ese dilema en ese sentido. Hoy deberían aplicarse las tasas más altas. Entonces debemos exigirle al juez que le exija al Banco Provincia que aplique esa tasa más alta. Y cuando no lo haga, deberá tomarse las medidas necesarias para que los funcionarios que no tomaron esa medida cumplan con esa orden de la misma Corte. Piensen que acá hay un beneficio para el Banco Provincia en tener y acopiar todo un fondo directamente que viene del Poder Judicial, que es un monto muy alto que se estima anualmente. Entonces, por eso la posibilidad de exigirle al Banco Provincia esta resolución, este acuerdo que sacó la Corte el 11 de diciembre del año pasado. Además, existe una especie de monopolio, por así decirlo, una obligación de que se trabaje únicamente con Banco Provincia. A ver, esta es la realidad. Un banco se ve beneficiado cuando tiene mayores capitales y te genera mayor posibilidad de inversiones. Este fondo que le brinda el Poder Judicial, obviamente le genera una estabilidad y una contención que otro banco no tendría. Por eso, en ese sentido, nos parece importante que se apliquen las tasas. A ver, vos me dirías, Claudio preguntaría, ¿por qué aplicaba una tasa diferente? Porque ellos se avalaban en una resolución de la década del 90, donde ninguna resolución por el momento se encontró que dijera que tenía que aplicar una tasa diferencial. Por eso, como el doctor Alfredo Páibar, que bien ha trabajado y ha expuesto a nivel departamental del colegio esta cuestión, lo veníamos trabajando con el Colegio de Provincia y le hemos manifestado mucho al respecto para poder corregir y subsanar estas cuestiones. Y la Corte terminó sacando este acuerdo. Bien. Bueno, Rodolfo, no sé si queda algo más. La verdad que es interesante. Temas que están también presentes en la pandemia y que por ahí los que andamos de a pie no lo vemos tanto, pero todo el sistema de abogados y de la justicia sí. No sé, Rodolfo, si queda algo. Bueno, creo yo que es muy amplio el programa que nos ha dado sobre cómo está funcionando la justicia en este momento tan particular que está atravesando toda la sociedad, pero evidentemente esto de la justicia impacta precisamente cuando uno tiene que resolver alguna situación. Es así, es así. Y la verdad que desde, por lo menos, permítame decirle a la gente, comunicarle a la gente que los profesionales, los abogados y abogadas están trabajando, que puedan preguntarles cómo va su proceso, que comprendan que las demoras no tienen que ver con el profesional en sí, sino que a veces tienen que ver con la demora que a veces se dan en una resolución o en un propio despacho, que es una resolución mucho más breve, que por ahí puede emitir el juzgado. A veces nos encontramos con despachos que salen el día siguiente y a veces nos encontramos con resoluciones que tardan tres, cuatro semanas y esto realmente a la gente por ahí le cuesta entender, lo comprende, lo entiende, pero como siempre decimos, si la justicia es lenta, no es justicia, por eso hay que trabajar para poder articular y mejorar el servicio y la tecnología creo que nos permite este feedback, este ida y vuelta, para seguir mejorando un servicio de justicia del cual todos somos parte. Gastón, gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco, muy amable. Un placer, saludos a todos. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Gastón Archeri es presidente del Colegio de Abogados de Azul, bueno, hemos hablado de varios temas, además lo fundamental, el tema de la justicia en épocas de pandemia, Rodolfo, que si bien algunos juzgados están trabajando más, otros están prácticamente nulos en cuanto a su trabajo y como bien decía Archeri, bueno, son, a ver, situaciones que otros estamentos de nuestra sociedad están trabajando como esenciales, no así la justicia. Pática realmente importante, bueno, que evidentemente hay sectores que se ven muy afectados por toda esta situación.